A modo de conclusión, en el término modernizar aparece un verdadero problema. A saber, ¿podemos acaso encontrar una alternativa a la palabra modernicémonos? En otras palabras, deberíamos ser capaces de ser contemporáneos. Pero contemporáneo no es lo mismo que ser moderno. Diría es lo contrario. Ser contemporáneo es ser de su época, pertenecer a su época. Además, la expresión en francés, ser de su tiempo, también es moderno. Pero acá lo estoy tomando en el sentido lato de la palabra, en el sentido epistemológico y religioso. Ser de su época, de su tiempo, es sumamente difícil. Es más, trae a colación una definición que hace que hay que desarmar o desatar el nudo de la modernización. Es una definición que, una vez más, nunca se sabe exactamente qué significaría si fuera una modernización acabada. O sea, es muy raro pensar que hay tanta gente en el mundo que vive de la consigna moderniza en sí. Dice, por supuesto. Y de repente uno le dice, ¿qué significa poner un término a la modernización? No sé qué significa tratar de entender lo que ocurre con las personas que toman una consigna tan contradictoria y tan desdibujada y que define en qué tiempo vive y sobre todo en qué espacio viven. Es pues la cuestión antropológica por antonomasia y es justamente la parte que nos interesa. Y para desatar el nudo, como le decía, y es lo que traté de hacer con la encuesta sobre los modos de existencia, la investigación sobre los modos de existencia, habría que cambiar varias cosas. La primera es la que mencionó Cecilia, a saber, la definición de las ciencias. El paso de la ciencia con una C mayúscula a las ciencias con C minúsculas. Y aparece un caso muy lindo sobre el cual está trabajando Cecilia, yo también estoy trabajando en el mismo tema, que es la ciencia del clima, que ha sido atacada por argumentos de índole epistemológica y que poco a poco los climatólogos se dan cuenta que no hay que recargar las tintas, como lo decía Cecilia, con tanto peso, una mochila tan pesada, si uno quiere lograr la objetividad, pero no la modernización. Dos términos totalmente distintos. No se puede cargar la mochila de la producción de objetividad de un proyecto tan ambicioso como es la modernización, que en cierto sentido es algo que viene a pervertir ese orden. A entender ya no el mundo secular, sino el mundo terrestre, terreno o terrenal. Es decir, ir a buscar a las tradiciones que son tradiciones cristianas y que son las que yo conozco, el vínculo entre lo religioso no ya con lo espiritual, que es una suerte de error de maniobra, sino a lo terrenal. Si nunca fuimos modernos, la idea según la cual vamos a poder construir este frente de modernización con atrás lo arcaico y adelante lo progresivo, carece totalmente de sentido. Por lo cual aparece otro problema, o mejor dicho, otro término que traté de utilizar, que es el de composición y no de modernización. Modernización presupone que ponemos una serie de elementos en línea que dicen, si tiene esto, entonces aquello, y es todo coherente y por lo tanto se avance, mientras que componer está hecho, compuesto por partes y partes. Por eso que el tiempo y lo último es la relación al espacio. Esta relación con el espacio es creo el rasgo más fácil de entender. En el fondo nos encontramos ante una situación que no difiere mucho del Renacimiento y todos los términos que evoqué van a decir, fíjese lo que pasaba en el siglo XVI, porque estamos muy próximos del siglo XVI, mucho más que del siglo XX. Es decir, el siglo XXI está mucho más próximo del siglo XVI que del siglo XX, que nos parece tan remoto. ¿Por qué? Porque el siglo XVI está marcado por el descubrimiento de un nuevo mundo. En aquel entonces era el mundo de ustedes, el continente de ustedes. Bueno, no su continente, pero el continente en el cual se encuentran ustedes. Y en este momento nos encontramos ante otro continente que no se encuentra en los confines de nuestra pequeña Europa, que es el mismo continente, la misma tierra, aunque totalmente habitada de manera diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!